Soy Joaquín, de la Escuela Estandilado López. Estamos acá en la Arena Long Beach. Vinimos a hacer unos juegos y algo en Catamarán. Hola, soy Diego, de la Escuela López. Hicimos unos juegos, nos metimos arriba, bailamos. ¿Y cómo la están pasando, chicos? Estamos pasando re bien, de bien. Bueno, ¿quieren dejar el saludo? A todos los padres. A toda la familia. Bueno. Gracias por viajar. Gracias.